hola hola qué tal amigas cómo están fíjense que estoy llegando apenas a valle de bravo vine a una fiesta aquí a toluca y de ahí me pasé para acá y bueno les recomiendo no llegar de noche en primera porque pues todo ya está cerrando yo apenas son las nueve me parece apenas van a ser las 10 y no recomiendo que lleguen como yo en la noche no lleguen no lleguen lleguen de día o lleguen aún con la luz del día pero bueno seguiré conociendo de noche valle de bravo a ver cómo nos va y qué más conocemos de la vida nocturna ya cansados y con muchas ganas de dormir nos dirigimos a esta posada familiar cerca del centro donde por una habitación con dos camas una matrimonial y una individual nos cobraron 500 pesos por noche es muy sencilla pero cumplió con su función televisión baño calientito y descanso al día siguiente fuimos a desayunar a este restaurante flotante llamado la balsa donde nos sentamos hasta el final para tener la vista a todo el lago si eres de las personas que se marean bastante no vayas pues constantemente al movimiento por el mini oleaje del lago te lo digo porque yo sí me mareé cuatro veces y mi esposo dos veces pero de ahí fuera todo estuvo genial ¡Gracias! Terminando de desayunar y saliendo del restaurante, nos fuimos a recorrer el puerto rumbo al Museo de Arqueología. En todo camino nos ofrecían tours por el lago, algunos se nos hacían bien y otros se excedían de precio. Así que si tú vas a Valle de Bravo y consideras tomar un tour, pues simplemente toma tus precauciones y considera tu presupuesto. ¡Gracias!